Niñas y niños del cuarto A, como ustedes ya saben, este año nuevamente me corresponde tecnología, que realicemos las clases de tecnología, entonces en esta cápsula les estamos enviando con la profesora Consuelo el objeto que ustedes van a realizar, ya está indicado paso a paso lo que tienen que hacer, el video, obsérvenlo con detención, los materiales que ustedes van a utilizar y como dice ahí, una vez que lo terminen, le sacan foto con otro celular y me lo envían a mi WhatsApp. ¿Les parece? Así que ánimo, que les quede perfecto ese objeto tecnológico que tienen que realizar. Muy buenos días, ¿cómo están? Los saludo a los dos cuartos, esta semana vamos a trabajar en tecnología y vamos a aprender a confeccionar un trípode con material reciclado o con materiales que tenemos en la casa, muy fácil de hacer. Vamos a hacer entonces un objeto tecnológico, pero con nuestras propias manos, así que vamos a ver en qué consiste todo esto. Comencemos. Hoy vamos a comenzar planificando la elaboración de un objeto tecnológico a través de dibujos y representaciones, ocupando el cuaderno de tecnología, donde se elaborará paso a paso mostrando su proceso y contenido. ¿Qué vamos a fabricar o qué vamos a realizar? Vamos a elaborar un objeto tecnológico que se llama trípode. ¿Qué es un trípode? Se denomina trípode a un armazón que cuenta con tres pies y que se realiza como sostén de diversos instrumentos o dispositivos. Por lo general, los trípodes se ocupan para cámaras, para cámaras fotográficas o para cámaras de video. Hola a todos. Hoy vamos a hacer ocho versiones de trípode para móvil o celular. Toma un trozo de cartón como el que ves en pantalla. Las medidas no son demasiado importantes. Ahora corta un trozo rectangular y dóblalo justo por la mitad. Ahora, con la ayuda de las tijeras, recórtalo de esta manera. Ahora desdobla el cartón y habrá fabricado el trípode casero más rápido y barato de la historia. Toma un vaso de cartón desechable, quítale la tapa y con la ayuda de un cúter haz una pequeña incisión en el borde de unos 2 o 3 centímetros de profundidad. Repite el mismo proceso en el lado opuesto del vaso y tendrás un rápido y provisional trípode casero. Para construir el próximo trípode utilizaremos lápices y gomas elásticas. Toma tres lápices y únelos enrollando una de las gomas elásticas en la parte alta. Ahora toma otros dos lápices y fíjalos a los dos lados de las patas del trípode. Ahora solamente queda colocar tu teléfono sobre él. Para hacer el siguiente trípode haz un pequeño acorte en un tapón de botella y repite el paso en el lado opuesto. Este trípode es perfecto para cuando, por ejemplo, estamos de comida y no tenemos quien nos tome una foto. Además es muy pequeño y seguro que cabe en tu bolsillo. Otra de las versiones económicas de trípode casero se hace utilizando un cartón de papel higiénico. Traza dos líneas marcando el ancho de tu teléfono y ahora con la ayuda de las tijeras haz dos pequeños cortes por dentro a dos centímetros de cada marca. Vuelve a doblar el sobrante hacia adentro y toma de nuevo las tijeras para recortar el cartón de esta manera. Cuando hayas terminado, corta la parte sobrante y ya tienes un perfecto trípode casero de cartón. Es una forma muy económica y sostenible de reciclar materiales y darles una excelente utilidad. Toma tres folios tamaño DIN A3 y dóblalos por la mitad. Una vez doblados, con unas tijeras o un cúter, corta la doblez y une los dos montones de papel. Ahora, tomando uno de los extremos, haz un pequeño rollo de unas cuatro o cinco vueltas. Después de esto, con la ayuda de un clip, fija cada lateral para que no se desenrolle la doblez. Ahora, en el extremo opuesto, haz otro rollo, pero esta vez más grande y redondo. Fíjalo de la misma forma con dos clips a cada lado y ya tienes tu trípode de papel terminado. Otra forma muy sencilla de fijar un móvil es usando tus propias gafas de sol. Dales la vuelta, utiliza las patas como soporte y servirán como un perfecto trípode casero para tu teléfono. Por último, también puedes utilizar un clip de oficina para ser uno de los trípodes caseros más fáciles de realizar. Desdobla todo el clip y con la ayuda de tus manos o preferiblemente un alicate, dale la forma que te muestra a continuación. Una vez hecho esto, ya podrás colocar tu teléfono sin riesgo a que se mueva. Bueno compañeros, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis que podéis seguirme en mis redes sociales y suscribiros al canal si no queréis perderos más vídeos como este. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Vamos a la actividad entonces. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vas a diseñar un trípode para sostener celulares. Debes elegir sólo uno de las ocho ideas que aparecen en el vídeo. Acabamos de ver el vídeo en el que aparecen ocho ideas de cómo hacer un trípode con material cierto reciclado o material que tengamos en la casa. Vas a elegir una de esas ideas y vas a diseñar tu propio trípode para sostener celulares. Es momento entonces de llevar a cabo tu planificación a lo real. Una vez que ya tengas anotado todos los pasos en tu cuaderno de tecnología y los materiales que vas a utilizar, vas a realizar un trípode. Buscamos estos materiales que necesitas, vamos a construirlo y luego lo vamos a probar. ¿Con qué? Con un celular que tú tengas en tu casa. Luego de esto, sácale una fotografía con otro celular para ver su funcionamiento y envíalo al WhatsApp de tu profesora de tecnología. Entonces, hemos terminado, concluye la actividad de esta semana. Espero les resulte fácil y entretenido y esperamos esa fotografía con todos esos trípodes hechos por ustedes mismos. Hemos terminado entonces la clase de esta semana de tecnología. Espero les resulte, como dije anteriormente, fácil de hacer, entretenido de hacer y útil para ustedes este objeto tecnológico que van a crear en sus casas para que puedan posicionar su teléfono, puedan ver sus videos, sus películas, sus juegos y me mandan la fotografía. Entonces, esperamos con la tía Lumira y yo, la profesora Consuelo, sus actividades al WhatsApp. Que estén muy, muy bien. Saludos para los dos cuartos, un abrazo gigante, cuídense mucho y nos estamos viendo en una próxima cápsula. Adiós. Gracias. 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 Gracias.